Queremos hallar la ecuación de la derivada implícita de esta curva, de esta función y además hallar la recta de la red pendiente de la tangente en el punto 1,2 o sea, tengo la función, tengo la ecuación, queremos derivarla, buscar su función implícita y queremos hallar la recta tangente a esta curva en un punto dado 1,2 por lo tanto, debemos entonces derivar esta función con respecto a la variable y y precisamente nos damos cuenta de que esta ecuación tiene la variable y repetida o sea, aparece y cuadrado y aparece variable y al miembro derecho recuerden que en muchos casos cuando la variable que se quiere derivar aparece repetida es un poco complicado el proceso para despejarla si ustedes pueden despejar una variable, sencillamente se despeja la variable y y se procesa a derivarla digamos, tengo una función 2x más y igual a 4 yo podría despejar la variable y directamente 4 menos 2x y hallar su derivada, recuerden que se escribe de y sobre de x y sencillamente sería derivada por 0, derivada de 2x sería 2 y la derivada me daría menos 2 sencillamente termino rápidamente el proceso porque puedo despejar la variable y en muchos casos como estamos planteando es bastante difícil o complicado despejar la variable porque aparecen en los dos miembros y aparecen con inclusive exponentes de potencia diferentes por lo tanto, es recomendable no tratar de agrupar las y y entonces tratar de determinar con una sola y para hallar su derivada por lo tanto, vamos a derivar implícitamente esta función para derivarla, vamos a derivar ambos miembros miembro izquierdo y miembro derecho con respecto a las dos variables con respecto a x y con respecto a y teniendo mucho cuidado que lo que yo quiero hacer es derivar repito, con respecto a la variable y de y sobre de x y recuerden que esto se escribe como y' en forma abreviada vamos a usar y' en forma abreviada para no usar de y sobre de x que es más complicado, más largo vamos a hacer lo siguiente comenzamos x es la 4 vamos a derivar la potencia x es la 4 recuerden como se deriva una potencia por ejemplo, digamos u a la n derivada de una potencia es el exponente por la base a la n-1 por la derivada de la base derivada de una potencia es el exponente por la base a la n-1 por la derivada de la base estamos derivando con respecto a la variable x derivada de x es 4 sería el exponente 4 por x a la 4 menos 1 sería 3 por la derivada de la base que es x que sería 1 derivada de x sería 1 por lo tanto tendríamos 4x3 más 2 por la derivada de y cuadrado vamos a escribir aquí yo quiero derivar con respecto a y cuadrado ¿cómo derivo y cuadrado? una potencia 2 por la base a la 2-1 por la derivada de la base y esto me quedaría 2 por y a la 1 por la derivada de la base por lo tanto cada vez que derivemos con respecto a la variable y debemos escribir la derivada con respecto a la base que es y' entonces la derivada de y2 sería 2y por la derivada de la base y' menos derivada de un número una constante es 0 igual vamos a un miembro derecho en el miembro derecho tengo un producto 3x que multiplica allí que tengo un producto y recordemos que cuando tengo un producto de dos funciones y la quiero derivar ¿cómo derivo el producto de dos funciones? derivada del primero función por la segunda sin derivada más la primera sin derivada por la derivada de la segunda repito derivada de un producto derivada de la primera función por la segunda sin derivada más la primera sin derivada por la derivada de la segunda ¿cómo escribirlo? la primera función sería 3x sería derivada de 3x por la segunda sin derivada que sería y más la primera sin derivar por la derivada de la segunda escribimos y' vamos entonces a organizar esta ecuación 4x3 más, aquí vamos a multiplicar me quedaría 4y y' menos 0, 0, igual derivada de 3x sería 3 por y más 3x por y' que es la derivada de la variable y que ha pasado aquí, ya hemos terminado de derivar, pero aparece y' la derivada en ambos miembros entonces propongo para poder dar y' vamos a despejarla, vamos entonces a agrupar las dos que aparecen con y' al miembro izquierdo, nos quedaría 4y y' este término que contiene y' lo paso a la izquierda con signo contrario 3xy', mantengo a la derecha el 3y y el término 4x3 que no tiene derivada de y' lo paso a la derecha con signo negativo y entonces estos dos términos como contienen y' vamos a sacar factor común y' nos quedaría 4y' entre y' me daría 4y menos 3xy' entre y' me daría 3x igual a 3y menos 4x3 el factor 4y menos 3x está multiplicando y' por lo tanto podría despejar y' estarán poniendo este término este factor 4y menos 3x que estamos multiplicando a la derecha restante de esta forma hemos hallado la derivada de esta función implícita y recuerden que esta es más que de y sobre dx y ahora procedemos al siguiente y hallamos la derivada en píceps de la función y queremos hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto p1,2 y recordamos lo siguiente la ecuación de una recta de la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0 la ecuación de la recta punto pendiente que necesito para obtener la ecuación de una recta en esta forma un punto x sub 0 y x sub 0 lo tengo que es el punto p x sub 0 sería 1 y x sub 0 sería 2 y me hace falta la pendiente de esta recta esa pendiente de esta recta tiene que ser la recta tangente a esta curva y recuerden que la primera derivada de una función evaluada en un punto en este caso 1,2 no es más que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto por lo tanto voy a hacer lo siguiente vamos a hallar la derivada en el punto 1,2 y cuando busque la derivada en el punto 1,2 estoy buscando la pendiente de la recta tangente repito no es más la pendiente de la recta tangente a una curva no es más que la derivada la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 y aquí tengo la derivada nos quedaría 3 por y menos 4 por x a la 3 sobre 4 por y menos 3 por x y sencillamente sustituimos 3y aquí sería y y sería 2 menos 4 por x x sería 1 4 por y y es el punto que es 2 menos 3 por x y 3 vale 1 esto nos quedaría 3 por 2 nos quedaría 6 1 al cubo es 1 por 4 es 4 4 por 2 es 8 3 por 1 es 3 6 menos 2 menos 4 me daría 2 y 8 menos 3 me daría 5 y hemos entendido entonces 2 sobre 5 como pendiente de la recta tangente se puede escribir y menos y sub 0 sería 2 igual a la pendiente de la recta tangente que es 2 sobre 5 que multiplica a x menos x sub 0 que sería 1 la axisa del punto p vamos entonces este 5 pasarlo a la derecha a la izquierda multiplicando nos quedaría 5 por y menos 2 igual a 2 por x menos 1 multiplicando aplicando propiedad distributiva obtenemos 5y menos 5 por 2 10 igual 2 por x 2x y 2 por 1 menos 2 y para escribir la ecuación general de esta recta tangente a la curva en el punto 1,2 vamos a igual a la cera vamos a igual a la cera este 2x pasaría restando menos 2x mantengo 5y mantengo el 10 y el 2 que está restando pasaría a sumar y me quedaría entonces menos 2x más 5y menos 8 igual a 0 para que quede elegante el ejercicio vamos a utilizar menos 1 para cambiar el signo a la x nos quedaría 2x menos 5y más 8 igual a 0 y esta es la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto P 1,2